MUMBO 2 MUMBO 2 Hola, Assalamualaikum, ok Kitorang baru sampai di kawasan Bukit Sentosa Itu Bukit Sentosa Ok, kitorang akan hiking, hiking dari sini sampai ke atas tu Kami, kami akan mengharungi 15 air terjun Di kawasan Bukit Sentosa ni Ikutkan ada 21 air terjun Tapi kami dimenangkan naik sampai 15 Tingkat 15 sahajalah Sebab yang selebih tu dah masuk kawasan hutan simpan negeri Perak So, memerlukan permit Jadi, kami naik sampai ke air terjun yang ke-15 sahajalah Kitorang akan berkemping di atas sana semalam je Hari ni naik, besok akan kami turun lah Besok pagi macam tu kami turun balik lah Seperti yang tuan-tuan tengok, tengok lah Tuan dia Cuaca pun Alhamdulillah cantik So, kita tunggu je lah kejadiannya Harap tak ada apa-apa yang perkara yang tak dini ni berlaku lah Okay Alright Assalamualaikum Kalau tak kenal, saya boleh panggil siap Siap lah Siap senang Kita jalan naik hitter ni Kita dah buka satu air terjun baru Bukan kita buka lah, kita dah buka jalan So, kita pergi Sampai air terjun empat Kita patah balik Naik sampai ke cam set Pekat lima Okay Lepas tu, tujuan saya Kita gerak awal Saya nak habiskan pekat lima belas tu hari ni Sebab esok, kita tahu saya dah hal Yelah Kalau kita habiskan esok Esok, kita keluar ke dulu Habis buat esok, kita keluar ke 10 10, kita keluar Okay Jadi Kurang dalam pukul 3 Kita start ni ke lima belas Okay Jika apasun, apasun, apasun santai Kita santai Okay Tak jauh pun Dari sini, satu per lima je Kita pun memang Okay 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 Jangan lupa ¡Suscríbete al canal! 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 Número 2, harap-harap betul. Ja. Uh, qué tanico! i de lo que le porto te pí ni ah 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 Número dos Número dos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. y el siguiente número 15 ok, vamos ok 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 ok, es número 6 es muy grande se tumbó se tumbó ok 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 oh oh en talak paras mana air sini oh pasinya ha ya lagi kita naik ikut mana sini sini oh sini ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando? y 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 ¿Dónde está? Es que se muera, que se muera. Udang se muera, que se muera. Pero si muera, se muera. Se muera, se muera. ¡Suscríbete! 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 At Iya Se puede ver Durante Ya Aparta Tiene que Dene Ya Revolución Ya No Ya Y Ya En Ya 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 Ya, 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 ya. ¿Habas? ¿Cacar? ¿Dó, está en el barco? 12, 13 12, 13 13 hace antes de 13 Ah Ah, sí 9 entre 3 Nampak hasta 14 Oh, ¿de o... Ah, 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 ¿de o... Sí. Dua belas. Tiga belas, a partir de hujung tu, pat belas. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué? ¿Tips? ¿Masuk hutan? ¿Masuk hutan? ¿Maca bola? ¿Maca? ¿Maca bola? ¿Maca bola? ¿Para? ¿Para? ¿Wajip? ¿Dekat aquí o? ¿Sumó? ¿Sumó? ¿Walaupun track tu es el año pasado de los años. ¿Maca? como en un guión de G7 o sea, cuando en el día de hoy hay gente que hay gente pero no se debe estar en el lugar no se debe estar en el lugar sí porque estamos en el lugar en el lugar así que realmente se ve el lugar se ve el lugar se ve el lugar se ve el lugar así que si lo más uno no es hay gente 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 si 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 ¿Dónde está? ¿Ahora? ¡Ahora! 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 ¡Ahora de adidas, tengo que examinar! ¡Ahora, en gracias a las dos? ¡Ahora de cuatro! ¡Sí, gracias a todos! ¡Cias a ser una dosis! ¡Mira, ¿lo vayas! ¡Mira de dosis! ¿Quién está? ¡Mira de dosis! ¡He visto que había venezolano! Makan dia. Macam kaki ni tulang takde ni. Ada benda yang ambil kaki dia pergi bawa tu parlay. Ternyata tu. Kalau kita kata dia mati kat sini, dia akan ada kat sini. Segetul tulang dia suruh kat sini. Tapi ni takde. Berselerak. Bermakna dia pergi makan. Bawa pergi sana, pergi sana. Dia tak jauh. Radies ni juga. Bangkai. 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 Okay, jom guys. Kita dah nampak air terjun nombor 11, 12, 13, 14. Kita nak pergi yang last kali lah, 15. Okay, jom. Macam ni? Dah ambil dia tu. Ini apa daun ni? Dia ada 20. Haa. Dia ada buah dia kan? Dia ada buah warna ungu. Warna ungu. Dia ada bunga juga. Dia ada buah. Ini sekali lah? Ini kan. Ini kan lain lah. Haa, ini. Apa? Kita ambil air siap tak buat helio. Helio kita senang yang ni. Ubat. Oh. Haa. Kita makan. Banyak bateria mati dengan helio kita. Jadi kita boleh pakai helio kita sudah. Sampai dia keluar macam buih. Ini sapu. Sapu ke? Haa. Sapu untuk berhentikan dalam. Tapi. Untuk-untuk aktiviti yang redan-rejah air ni. Tak payah. Tak payah lah. Sebab jatang lagi hilang dah. Hilang. Hilang lah. Dan. Haa. Pucuk ni ni. Kita boleh makan. Haa. 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 So, duduk bulu haa. Duduk bulu. 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 Haa. Pucuk ni kita boleh makan. Buah dia pula. Kita makan. Haa. Bukan untuk selain. Untuk rawat. Ansar dalam mulut. Oh. Dan kalau kita rasa muan nak mutah. Kita penyau. Beri buah. Supaya kita rasa hilang rasa. Di dalam mulut tu. Di dalam mulut tu. Kan kita dah mutah. Ada bau di dalam mulut tu. Haa. Haa. Untuk penyau ni tu. Dia bagi hilang bau. Hilang bau. Ni nombor berapa dia? Nombor berapa? Yang ni 12. Eh, yang ni 12. 12. Haa. Okey. Ini 12. Eh, 13. Oh, ni 14. Kalau duduk lagi dalam lah air dia. Ya. Sambil sini batang. Haa. Tunggu. Oh, maaf. Best. 14 lah. Okay. Tunggu. 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 Ok, vamos a ir a la última vez. Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si En el aire en 7 hasta 10 minutos. En el aire está llorando de la huella. y 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 Ok, Assalamualaikum Kami dah selamat Turun Apa-apa pun terima kasih pada guide Yang bawa kami Tempat memang cantik Kita pelihara Tak ada usikan Apa-apa daripada pihak Tak bertanggungjawab Alhamdulillah Cuma sampah Selepas habis kita camping kat atas tu Sampah tu kita kumpulkan dan bawa turun Keep environment clean So Selamat menonton Jangan lupa subscribe, like, share dan komen Dan tekan button loceng Untuk Untuk mesej Notifikasi daripada kami Ok, Assalamualaikum Terima kasih